¡Рenueve! ¡Ay, qué bonito oído! ¡Qué bonito oído! ¿Tiene que serlado? ¡Vamos! ¡Sí, que carré! ¡Este es el día! ¡Trabajo a todos, más o menos! ¡Major, patrulla, todo! ¡Oye, hay en total! ¡No, enulate! ¡Cuidado, tiene cualquiera! ¡Esta da la dirección! ¡No! ¡No pasa nada, ¡sí! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ole, ole! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!